¡Compate! Pepa C de Hispanamur, las pepas del Ecuador Ahí está, yo las tengo todas Los chicos de combate, siempre con sus pepas Mi querido Mata Hay mucho suspenso por este reto Por lo que se viene ¡Ay, ay, ay! Vamos con usted Ok, mi querido Jorjito Heredia Muchas gracias, gracias de verdad Y ahora les tenemos una sorpresa gigante Usted debe estar preguntándose en casa ¿Qué es lo que va a pasar Entre Brad y Fanny? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál puede ser este reto tan duro, tan difícil Que nunca jamás antes se había visto en combate Y que nunca jamás, estoy seguro, se verá Quiero primero llamar a los implicados En esta prueba Que son Brad Murguetio y Fanny Garcés Brad y Fanny, por favor Vengan al estudio en este momento Están bajando Mientras los chicos bajan Les cuento que una prueba como esta Realmente va a ser muy difícil Para ellos dos Y míralo, míralo como están vestidos Míralos como entran Brad Murguetio se ha puesto Se ha puesto Ven, por favor, ven Brad, ven Te mostré mucho la parte de arriba Brad Murguetio se ha puesto ¡No le quiere dar la mano! ¿Qué es esto? Nadie les está haciendo algo romántico Venga acá, Fanny Esto es una prueba ¿Por qué pone esa cara? Veo velitas, veo cositas A ver, a ver, momento Yo ni loca iría a una cena con un hombre así Ni loca ¿Un hombre cómo? Así como Brad Diablo Déjeme coger ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa Pónganle atención Al video mejor Vamos a presentar en este momento Un video De qué es lo que se trata esta prueba Para que ustedes Y las personas en casa Más o menos comprendan esto Veamos el video Un video acerca de Brad y Fanny ¡Combate! Brad y Fanny se chocan muchísimo Los dos son tan negativos Que ellos hacen cortocircuito Y la verdad Creo que nunca se van a llevar súper bien Por mi parte Si a mí me dieron escoger Entre Brad y Fanny Yo me quedaría sin ninguno de los dos Sin ninguno de los dos Tendría que coger entre Fanny y Brad Cogería una Fanny Porque Fanny de verdad Ya la tenemos somada Tranquila y serena No te puedo decir Que elegiría una Fanny Garcés Porque todos sabemos que Fanny Garcés Es la persona que desune Al equipo naranja Pero tampoco te puedo decir Un Brad Burgueritor Porque él también está desuniendo A un equipo azul A Fanny Yo la prefiero Porque es una chica Que a pesar que no Sea negativa en el equipo Y piense en ella misma Igual en el momento de jugar Da el 100% Y yo no quiero un Brad Que no lleva ni una semana Y el equipo tan unido Que el azul Ya está desunido Y le agradezco Porque en realidad Ahora el equipo naranja Estamos más unidos que nunca Obviamente preferiría a Fanny Porque a Brad Los días que lo he visto A mí como que no No me ha simpatizado tanto Yo prefiero a Fanny mil veces Bueno la verdad Te voy a ser súper sincera Brad me cae súper mal Pero por cómo se porta conmigo Igual lo elegiría Porque parece que una El equipo Así Fanny sea súper Rara Tenga su carácter Yo creo que la elijo a ella Yo creo que la elijo a ella Porque es una mujer guerrera Da todo Da todo por los juegos Súper fuerte Y Brad es alguien Que no lo he visto jugar nunca No sé cómo sea Y como persona Tampoco me gusta Si estuviera que escoger Entre Fanny Y Brad Yo escogería Brad Yo escogería Brad Porque Brad Yo ya sé cómo es él En cierta forma Y Fanny Yo recién la estoy conociendo Como participante Tiene muchas debilidades Fanny Y esas son las cuales Nosotros el equipo No confiamos tanto en él Entonces Brad Es una persona Súper negativo Pero él cuando se trata De apoyar Y ser compañerismo Él lo hace Entonces es la diferencia Entre Fanny y Brad Yo escogería Brad Y ¡SUSCRIBETE!